Música Bien amigos, no nos dio trabajo, porque hay un rumor de que es muy difícil conseguir un funcionario del gobierno del primer nivel y nosotros le planteamos eso al Ministro de Obras Públicas, nosotros no tenemos problemas, nosotros vamos a los medios y hablamos de cualquier tema, eso nos sorprendió y nosotros tenemos al Ministro de Obras Públicas aquí como lo anunciábamos anoche Gonzalo Castillo y Terrero, baronero, Ministro de Obras Públicas del gobierno de Danilo Medina y miembro del Comité Político del PLB Ministro, gracias por estar aquí Muy buenos días a ustedes, Julito, a todo el equipo y a todos los televidentes que nos ven en tu tan visto programa Revista 110 Bien, Ministro, mire, la cantidad de preguntas y de temas, yo creo que el principal problema que tiene el ministerio y el gobierno es que como ustedes han hecho algunas cosas o bastante cosas, todo el que quiere que hagan algo arranca por obras públicas y quiere que obras públicas resuelva problemas Hoy mismo hay una nota que dicen que en tránsito se ha hecho mucho, pero que no deben sacar muelas Yo no sé a qué se refiere de sacar muelas en el periódico hoy Realmente, realmente, la mayor cantidad de demandas que tiene el ministerio es de construcciones o de reparaciones Realmente, el ministerio de obras públicas tenemos una demanda de todo el país De caminos vecinales, de carreteras, de puentes, de viviendas, de todo tipo de mejoría de infraestructura Tanto viales como de edificaciones Tenemos un programa de trabajo agresivo que nos permite trabajar en las 32 provincias simultáneamente De hecho, nosotros estamos dando los toques finales a 104 obras que estamos entregando en este mes de febrero para fines de la rendición de cuentas del 27 de febrero por parte del presidente de la república Esas 104 obras son obras importantes que están diseminadas en toda la geografía nacional Por otro lado, por ejemplo, en las 15 provincias que están declaradas en emergencia que prácticamente es medio país Hemos levantado 587 obras que tenemos que ejecutar De las cuales unas 42 ya han iniciado y 5 que han sido ejecutadas y terminadas O sea, que esas 42 más las 5 son 47 representan un 8% de todas las obras de emergencia Sin las obras que están planificadas que tenemos nosotros que iniciar su ejecución Usted mencionó, perdóneme, la palabra emergencia Usted recuerda que cuando llegaron al poder se presentó una situación en el sur Que produjo un programa de emergencia Y ahora recientemente en el Cibao y en la costa norte En sitios que no se esperaba Hay un programa Esas dos emergencias ¿Cómo incidieron en los planes de la planificación de ustedes? ¿Qué les rompió esas dos emergencias? Bueno, en las dos tormentas del 2012 Recién habíamos llegado al Ministerio de Obras Públicas Las tormentas Sandy e Isaac Primero fue Isaac y después Sandy A finales de octubre Realmente como acabábamos de llegar No teníamos todavía una planificación Sino que estábamos en la etapa de planificación Y la elaboración del presupuesto Que fue sometido a finales, mediados del mes de octubre de ese año O sea que esas dos tormentas no tuvieron Ningún tipo de intervención sobre la planificación Realmente nosotros a finales del mes de diciembre de ese año Fue cuando habíamos hecho ya la planificación De qué es lo que íbamos a hacer en el cuatrenio Porque uno planifica en detalle el año que va a ejecutar Pero tiene que tener un alcance del cuatrenio Porque con los procesos de compra y contratación y de licitaciones Se va un año entre el proceso de definir la obra Hacer diseño técnico Elaborar presupuesto Llamado a licitación Y poner en presupuesto Se va un año o más de un año Y entonces si no se planifica Mirando el cuatrenio Se hace muy difícil Nosotros tuvimos Digamos la suerte Que encontramos muchas contrataciones Hechas en el Ministerio de Obras Públicas Y entonces Repetando la continuidad del Estado Dimos Seguimiento O ejecutamos esos contratos Haciendo una revisión de los alcances Redefiniendo lo que se iba a hacer Y haciendo la ingeniería ¿Qué es redefinición? Una redefinición es por ejemplo Usted va a hacer una carretera La carretera tiene cinco cruces Y usted ha diseñado que esos cinco cruces Van a ser elevados Nosotros llegamos y decimos Mira Nosotros vamos a hacer esta carretera Pero no vamos a hacer esos cinco elevados Por ejemplo En el Boulevard Turístico del Este Cuando En el cruce de Cocoloco Conllevaba un paso a desnivel O un elevado Y nosotros definimos Que como era un área turística No tenía que hacerse elevado Sino que sea un cruce a superficie Eso nos ahorra mucho dinero Porque ya no tenemos que construir ese elevado Y dinero que utilizamos En hacer todas las calles Aceras Contenas Recolectores de agua De Bávaro Así como se puede subir el costo De una obra Revaluando Las cosas extras También se puede reducir Y los contratos los permiten Sí Nosotros por ejemplo Encontramos un contrato De la carretera Azo a Barahora Que es un contrato del BIT Que tenía un alcance Que básicamente era Limpieza y recapeo Y nosotros determinamos Que esa inversión Se iba a dañar de inmediato Porque habían algunas Algunas áreas Que tienen que ser estabilizadas Con base de suelo cemento Y que teníamos que hacer canaletas Y que teníamos que darle tratamiento A algunos cruces De algunos puentes Para que luego no tengamos Esos problemas de aproche Que se suceden con las tormentas Y ahí el alcance entonces fue mayor En lugar de ser menor Fue mayor O sea que se da Hacia abajo Y se da hacia arriba Bien doctor La semana pasada El Congreso Nacional Aprobó La iniciativa De reordenamiento Del tránsito En el país En el que ya Estamos esperando Que sea promulgada Por el presidente De la república Y esta nueva ley Concentra básicamente Todas las iniciativas Que tienen que ver Con el transporte Terrestre En la república Dominicana ¿Cómo afecta esto? Es importante el programa Que ha estado desarrollando El Ministerio de Obras Públicas De Seguridad Vial Y que ha hecho un servicio Importante a la ciudadanía ¿Cuál es el futuro De la Comisión de Seguridad Vial? Bueno en ese aspecto La nueva ley No toca Lo que es La patrulla de protección Y asistencia vial Nosotros tenemos Cinco productos Ahora mismo Que estamos dando En las carreteras troncales Patrulla de protección Y asistencia vial Ambulancias Grúas Gomeros móviles Y talleres móviles Son cinco servicios Que estamos dando Gratuitamente A todos los ciudadanos Y tengo que decirles Que el promedio Estamos andando Por mil cincuenta Asistencias diarias Promedio Y eso hemos venido Subiendo De ciento y pico Diarias ¿Y cómo se comunica La gente con Tenemos un sistema Obras Públicas Tiene un sistema De radio De alcance nacional Recuerden que Obras Públicas Antes era Ministerio de Obras Públicas Y telecomunicaciones Y de hecho La dirección De telecomunicaciones Antes de convertirse En Indotel Perteneció a Obras Públicas Y entonces Esa infraestructura De torres Quedó disponible Y nosotros Hemos renovado La tecnología Y tenemos Un sistema De radio A nivel nacional Con nuestra propia Frecuencia Que recientemente Indotel Nos Nos reconfirmó Esas frecuencias Porque a raíz De una licitación De frecuencia Habíamos quedado Como en un limbo De quien era La frecuencia Pero se llegó A un acuerdo Y siguen La frecuencia En manos De obras públicas La nueva ley No toca En nada A esos servicios De protección Y asistencia Pero así Tránsito terrestre Pero sí Tránsito terrestre Tránsito terrestre Promulgue la ley Se estará A la espera Que el presidente Nombre al director General del Intran Por decreto Nosotros vemos Que obra pública Hace obra En convenio Con los ayuntamientos Pero Esas 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 carreteras Que necesitan Mantenimiento Por cuestiones Que son habituales E inevitables Una acumulación De desperdicios Sedimento Y cosas así Eso también Tiene que asumir Obras públicas O parte El acuerdo Con los ayuntamientos Cuando hacen obras En obras viales Que pasan Por su jurisdicción No incluye Que ellos tengan Que hacerse cargo De mantenerla Y bueno Los ayuntamientos Tienen bajo su responsabilidad La parte vial De la municipalidad Todo el resto De carreteras Y caminos Son responsabilidad De obras públicas O de otras instituciones Del gobierno Que intervienen Por ejemplo La parte de caminos Interparcelarios Y algunos caminos vecinales Agricultura Lo trabaja También El desarrollo Provincial La Dirección General De Desarrollo Provincial Igual a OISOE Y también El Ministerio De Obras Públicas Pero las carreteras Troncales Son responsabilidad En mantenerla Del Ministerio De Obras Públicas Así como Todos los puentes Nosotros tenemos Nosotros tenemos Más o menos En este momento Cerca de 5 mil Brigadistas Compuestos en brigadas Que son un capataz Y 10 Y 10 Trabajadores Diseminados En todas las carreteras Troncales Dando mantenimiento Limpiando cunetas Porque es importante Mantener las cunetas Limpias Porque la canalización De las aguas Es lo que nos permite Que una carretera Mantenga Su vida útil Entonces Estamos diseminados Todo el que coge Una carretera Seguro ustedes Cuando toman una carretera Ven a toda esa brigada Con su uniforme Mamey Dando mantenimiento De maleza Limpiando Cunetas Haciendo bacheo Técnico Señalizando Entre otras funciones Bien Señores La cantidad de preguntas Que lleguen por O hasta Que usted le dice Sí El Ministerio De Obras Públicas Y hay que recordar Que fue Gonzalo Castillo La primera persona Que se le ocurrió La feliz idea De promover La reelección presidencial En el 2013 Hay unas visitas Que se hacen A diferentes Localidades Y A veces El gobierno Tiene Mejor Mejor Idea De lo que está pasando En el interior Como Gonzalo Castillo Y José Ramón Peralta Carlos Paré Danilo Medina Viajan Constantemente Nosotros queremos Preguntarle Al Ministro De Obras Públicas Que dice La gente Esa gente Que son El verdadero pueblo No los que estamos En la Z Y estamos aquí En la revista Sino Esa gente De los campos Que dicen Cuando habla Además de pedir Obras Y pedir obras Que les cuenta La gente Con respecto A la gestión Presidencial Mire Julito Que buen tema Porque precisamente Ayer Estuvimos toda la mañana Y parte de la tarde En Sabana Grande De Boyá En Monteplata Y después Estuvimos en Vallaguana Sucede que La visita sorpresa De ayer Consistió en ir A dar seguimiento A dos visitas Sorpresas Previas Donde Se definieron El apoyo A los ganaderos Déjenme decirles El testimonio Que está grabado Que dieron El presidente De la asociación De ganaderos Y de la asociación De productores De leche Antes de la visita Sorpresa El presidente Y antes del apoyo Que se definieron En las dos visitas Sorpresa Previa Ellos vendían La leche A 11 pesos Y producían 2000 litros De leche diaria Hoy Con el apoyo Que le ha dado El gobierno Ellos están Produciendo 3500 litros De leche Prácticamente Han duplicado Pero están Vendiendo El litro De leche A 25.50 Porque con el apoyo Y el financiamiento Del gobierno Ellos han podido Hacer un centro De acopio De leche Tener su freezer Y poder guardar La leche Entonces Cuando usted dice Subió de 11 A 25.50 Y 2000 litros A 3500 litros Y usted multiplica Esa gente La productividad Se ha multiplicado Por 5 Un 500 por 5 Un 500 por ciento De incremento De la productividad De esos campesinos De esos hombres Del pueblo Y que usted cree Como están Están felices Están felices Con el presidente Están felices Con la gestión De gobierno Y no decirle Lo que piden ¿Verdad? Cuando terminamos La reunión Porque su vida Ha cambiado Positivamente Entonces Ese es el impacto De la visita Sorpresa Después fuimos A Vallaguana A ver el templo A ver el templo Que se está construyendo Para El Cristo El Santo Cristo De Vallaguana Que será Que será una Una ruta Ecoturística Que se está Desarrollando En Monteplata Con lo que Incluso lo que se llama La vuelta al lago La vida De De Vallaguana Cuando ese templo Este concluido Que el presidente Creo que se comprometió Ayer Si no escuché mal Que en diciembre Quería que se Terminara Para que se inaugurara En diciembre Más La carretera Vallaguana El puerto Que la ordenó El presidente Ahora Y el puerto Alto Mayor Que se está Construyendo Va a permitir Una ruta Desde el gran Polo turístico Del este Hacia Monteplata De peregrinaje Y de conocimiento Y la verdad Que es un centro Hermosísimo Que se está Construyendo ahí Hay una situación Que yo no entiendo Bien Cuando se inauguró El paso a desnivel De la defilló Con Con 27 El ministro De la pública Eh Exhortó al presidente De la república Que a que hable Y que siga hablando Siga hablando Presidenta Sin embargo La pasada semana El presidente Del PLD Que es su partido Del que usted Miembro del Comité político Dijo Que los presidentes Cuando están haciendo Cosas buenas Deben explicar Para que la gente Entienda Estamos hablando De lo mismo Mire Julito Concluyendo su Pregunta anterior Para ser concluyente Que usted me preguntó Que dice la gente Que dice la gente La gente sigue loca Con su presidente Totalmente loca Con su presidente Es bueno Es bueno que usted Es bueno que usted No acompañe Algunas visitas De esas Para que usted Vea lo que dice La gente En persona Porque es que El presidente Va a llevar Soluciones A los que no Pueden llegar Al palacio Este es un presidente Con una alta Sensibilidad social Entonces la gente Está vuelta loca Con su presidente Volviendo a su pregunta De si el presidente Está hablando Usted sabe que hubo En un momento Donde se le pidió Al presidente Que tenía poca Comunicación Y que debía Hablar más Y entonces En esa ocasión Donde se inauguró El paso A desnivel En la 27 Con privada Yo mencioné Cerca de 140 Obras que el presidente Había inaugurado En los últimos 18 meses Y le decía Al presidente Que él estaba hablando Y que estaba hablando Mucho Que siga hablando De esa forma Porque al final La realidad Es la realidad Yo puedo hablar Y hablar bonito Y decir lo que Lo que querramos aquí Y una cosa Son las realidades Las palabras Se las lleva el viento Las realidades Están ahí Y esas son las realidades Que el pueblo Está viendo Ese trabajo Incansable Usted sabe Cuántas escuelas Nosotros vamos a entregar De aquí a agosto Cerca de 200 escuelas Que pasarán A ser tan descendidas Y permitirán Que unas 100 escuelas Adicionales Al ya compartir La cantidad de alumnos Con esas 200 escuelas Nuevas Podrán pasar A tan descendidas Usted está hablando De 300 escuelas Que van ahora Los muchachos A desayunar A almorzar Y a merendar En tan descendidas Amén de tener Una educación De más calidad Porque el hecho De usted duplicar Las horas De enseñanza Necesariamente Trae Una mejoría De la calidad Sí, pero mire La realidad No se puede ocultar Y nosotros Venía aquí A celebrar Cumpleaños No nos luce Ni creo que a usted Le guste Mire, hay una situación Difícil El funcionario Del gobierno Está a la expectativa De qué va a pasar Con el problema Ese de Odebrecht Pero por otra parte El ministro De obra pública Y quizá Algunos funcionarios No están preocupados Por lo que va a pasar Con el Odebrecht Y no Qué va a pasar Con las obras Que tienen que terminarse Con Catalina Anción muy claro Eso hay que terminarlo Porque es de interés nacional Aunque tenga que pagarse Del presupuesto nacional Todo La pregunta es la siguiente ¿Cuál es la preocupación? Que aparezcan nombres De ustedes En las denuncias De Brasil O que Las obras Que están pendientes Se terminan Para que el país No se pare Mire, nosotros somos Somos De opinión Que las obras Tienen que Seguirse Y concluirse Nosotros hicimos Un estudio Sobre el tránsito De la ciudad Y el costo Que el tránsito La dificultad Del tránsito Del gran Santo Domingo Y el distrito Le costaba Al país anualmente Y la cifra Más o menos Resultante Fueron Si mejoráramos Un 10% El tiempo Redujéramos El tiempo Que cada vehículo Tiene encendido El ahorro A nivel nacional Era de 840 millones De dólares Al año Que nos ahorrábamos En gastos tangibles Que eran Goma Combustibles Aceite Todo lo que tiene que ver Con costo operacional De vehículos Cuando le metíamos Llevándonos los parámetros Del BIT Y del Banco Mundial Le metíamos 2.51 Personas De ocupación Y el tiempo Que eso Que le costaba Promedio También Llevándonos De la estadística Del Banco Mundial Del producto Per capital De unos 6 mil dólares Al año Promedio En el país Nos daba Dos mil y pico Millones de dólares Adicionales Que se estaba Perdiendo En términos de eso Para un total De cerca De 3 mil 200 millones De dólares Entonces Nosotros no podemos Nosotros somos Un país pobre De recursos limitados Y tenemos que continuar Solucionando Usted le pregunta Esa pregunta Esa pregunta Hay que hacérsela A una persona Que todos los días Va a su trabajo Y se gasta una hora Para llegar Y cuando sale del trabajo Dura una hora Y hasta más Para llegar a su casa Si debemos continuar O no debemos continuar Las obras De las obras Que tenemos Por ejemplo En carpeta Está el paso De nivel De la 27 Con Isabel Aguiar A una persona Que es usuario De esa vía Pregúntele Si la tenemos Que terminar o no Tenemos 3 pasos A de nivel En la charla de Gord Pregúntele A todo Santo Domingo Este si debemos Hacer esos 3 pasos O no Hay 3 pasos Adicionales En la Duarte Hasta el kilómetro 25 Hay 3 pasos A de nivel También A todo el que use Esa vía Pregúntele Si debemos O no debemos Terminar esas obras Entonces Aquí no hay que estar Asustado Ni preocupado Por nada Pintura El cruce Bueno Le estoy mencionando Algunas obras Porque usted me dice Si tiene que terminar O no terminar Porque usted La concatenó Con Odebrecht Entonces esas obras Están en el contrato De Odebrecht El corredor Duarte 2 Y nosotros Somos de opinión Que esas obras Deberían Ejecutarse Para beneficio De la población Y de todos los usuarios Pero si eso lo meten A concurso de nuevo No vamos a coger dos años Mínimo Porque hay que empezar Todo un proceso De preparar Y todo ha sido malo No hay alguna cosa Que se pueden No miren Nosotros Yo tengo que decirle Con responsabilidad La relación que hemos llevado Con Odebrecht Es una relación De entendimiento Técnico Muy buena Nosotros Conversamos con ellos Redefinimos obras Hicimos ingeniería Valorada Redefinimos muchas cosas Todas las obras Se ejecutaron Se ejecutaron Con la calidad de vida En los plazos de vida Con el cronograma de vida Que nos peleamos Si Nos peleamos Porque yo Yo defiendo sus intereses Y nosotros defendemos Los intereses del Estado Pero fuera de eso Nos llevamos muy bien Y las obras están ahí Dándole servicio a la población Yo tengo que admitir eso aquí Yo no puedo decir otra cosa Sería una irresponsabilidad De mi parte Es decir otra cosa Hay que dejar Hay que separar entonces Según criterio suyo Lo que es La parte ejecutiva De Odebrecht Es decir De lo que es Llevar a cabo Las obras Para las cuales se contrataron Y lo que es El escándalo en sí Por la cuestión financiera Si Mira Nosotros pensamos Que aquí Está pasando algo Hay como una prisa Y una locura De un grupito La población es otra cosa De un grupito Que tiene una desesperación Y deben dejar Actuar la justicia La justicia Tiene que actuar Sin la intervención Y sin presiones Y llegar hasta Las últimas consecuencias Y determinar Quienes son los culpables Entonces aquí Tenemos una especie De locura De cacería Y de una serie de cosas Y yo entiendo Que quizá De esto Va a resultar Algo bueno Quizá Va a resultar Un punto de inflexión Donde todos los dominicanos Debemos comenzar A sincerizarnos No solamente La parte política Que hay una ley De partido político Una ley electoral Que va encaminada Hacia Transparentar El tema político Y las recaudaciones Y las finanzas Sino el tema empresarial Porque aquí Hablamos de 92 millones De dólares Que durante 2001 Al 2014 15 años Prácticamente 15 años Hay un problema De 92 millones de dólares Pero aquí Tenemos que hablar De los 3.000 4.000 millones De dólares Anuales Que la población Paga a Ditevi Y ese dinero Se queda en manos Y no llega al Estado Eso es hultarle El dinero A la población Entonces yo pienso Que hay que hacer Un proceso de sincerización De toda la sociedad Pero usted no está hablando De una amnistía ¿Verdad? No, no Yo estoy hablando Que tenemos Que sincerizarnos Y si lleva una amnistía Llevemos una amnistía Pero debemos nosotros Debemos nosotros Porque aquí Hay que rescatarle El principio A la autoridad Aquí la DGI Le mandaba una notificación A una gente Y no le hacían caso Ahora que la DGI Comenzó a apretar un poco Entonces le están haciendo caso Entonces yo pienso Que todos los sectores sociales Tenemos que saber Que tenemos una cubota De responsabilidad Con el país Pero hay una franja Empresarial Que no está en eso No está No No coincide Con el gobierno Eso es evidente Bueno Pero es que Es precisamente Lo que te estoy diciendo Entonces aquí Aquí yo veo gente Participando en marcha Veo gente Filmando libros Y veo gente Opinando en los medios públicos Y comprando Y yo pienso que Tela verde Yo pienso que tienen que Sí pero hay gente también Que están tratando De meter a todo el mundo En el mismo Exacto Por eso quería decirle Que quieren Dentro de lo que es Ese abarcamiento De personajes Que pudieran tener que ver Con Odebrecht Y con el escándalo Hasta usted ha llevado Porque están diciendo Que usted vive En un apartamento En la Torre Cana Y de 6 millones de dólares Y como usted lo pudo pagar Pero lo que pasa Es que tiene unos vecinos Ilustres también Que tal vez tienen que ver Con el asunto Pero eso Eso son declaraciones Irresponsables Porque no dicen Quién es A mí el que me acuse Públicamente Me lo va a tener que Demostrar en la justicia Porque yo lo voy a demandar Aquí la mejor verdad La mentira mejor vendida Como dijo Andy Daguaje Que Catalina Hay una sobrevaluación Por 1.040 millones de dólares Por ello es loco que estamos 1.040 millones de dólares Son 50 mil millones de pesos Eso es más que todo el capital De toda la banca dominicana Sumado Entonces A mí el que me acuse Va a tener que demostrarme Entonces yo compré en Cane Compré en el 2005 Cane Y vivía Compré Naragua en el 95 Viví de año en Naragua Que la hizo Jesús Rodríguez Y la Lincoln Viví 10 años Y entonces después Compré en Cane En el 2005 Yo vine a ser funcionario En el 2002 Pero que Pero que ahí Pero que las cosas No aparecen de la nada Que busquen las declaraciones Juradas Que analicen todo Y el que tenga Alguna duda O quiera Encuentre que hay algo Que está malo Que abrale el espacio aquí Que venga aquí a acusar Porque también Las declaraciones juradas Son De todo el mundo Son públicas Porque todo el mundo Tiene acceso a través Del portal de la DGI Entonces aquí Se están haciendo Y perdóname Que me entiendo Un poquito Aquí se están haciendo Y dañando Creyendo que se puede Dañar la moral De todo el mundo Y eso hay que tener Cuidado como sociedad Hay que tener cuidado Sociedad Porque yo le voy a decir Una cosa Aquí va a haber que pensarlo Para meterse a ser funcionario El que tenga algo El que tenga algo que perder Y que le importe su moral Y su prestigio Va a tener que pensarlo Va a ser funcionario Entonces que sepamos A quien después Le vamos a dejar esta cosa Cuando nadie No encuentre a nadie Que entienda Que quiere colaborar Colaborar con su país Yo creo que Ministro Que no se puede tratar De empatar el juego Y yo insisto En que por parte Del Estado Están buscando La forma de empatarlo Y de hecho Su señalamiento De 3 mil millones Que se va a dar En impuestos Es una responsabilidad De Estado Entonces eso ocurre Porque el Estado Lo ha permitido Es lo primero Entonces ahí Hay quien hay que llamar Es a la autoridad Del Estado Que han estado Incumpliendo con su responsabilidad Que sabiendo Y teniendo cuantificados Los montos Que debe ser pierde No hacen nada Es lo primero Lo segundo Ministro En el caso de Odebrecht Yo no creo que hay que Buscar más culpables Per se Respecto a la empresa La empresa confesó Que sobornó Ya no importa Es importante saber Quienes lo recibieron Pero ya se la empresa Admitió un ilícito penal En la República Dominicana Que tiene unas sanciones Previstas En las leyes especiales Y lo que se está reclamando No importa que sean Poquito o mucho Es el cumplimiento De la ley Porque No podemos estar Cuantificando todo Hay un problema de ley ¿Qué dice la ley? Cumplamos con eso Yo no sé Si es obligatorio Que las obras Que están pendientes La termino de Brecht De que hay que terminarla Yo pienso que eso No está en discusión Y hacer las obras nuevas Que requiere el país Pero tiene que ser Exclusivamente Odebrecht En las condiciones actuales En que está esa empresa Esa es la pregunta Al final No necesariamente Depende de lo que termine La justicia La diferencia es Si se hace una obra Ahora O si se hace una obra En dos años Esa es la dificultad Que va a traer No va a traer más dificultad Desde ahí Y en términos De lo que tú llamas Que se trata De empatar el juego No es empatar el juego Es que nosotros Como Ministro de Obras Públicas Por ejemplo Tenemos una demanda enorme Pero no tenemos Los recursos Entonces por eso Yo decía Que como sociedad Para avanzar Y para cumplir Con esa deuda social Tan grande Que tiene el país Con los sectores Más necesitados Hay que pagar los impuestos Hay que pagar los impuestos Entonces yo decía Que el país Para que avance Tiene que ser un compromiso De todo Tiene que ser Una sincerización De todo Nosotros estamos Totalmente Con la aprobación En lo personal De la ley De partido Y la ley La nueva ley electoral Que vaya tendente A controlar Y administrar Las finanzas De la campaña Nosotros estamos Totalmente de acuerdo En lo personal Y de todas esas Obras pendientes 500 y pico 40 hechas Están licitadas O hay que licitarlas Las 500 y tanto No porque el decreto De emergencia Que se convirtió En ley de emergencia Permite la contratación De grado a grado Pero aún así Usted tiene que Concluir los trámites A través de la Cámara de Cuentas La Contraloría General De la República Tiene que tener Presupuestos Estimados Tiene que tener Algún Algún tipo De diseño Conceptual Y aún así Hay que cumplir Y es justo ahora Que estamos concluyendo Ya con el registro De los contratos En la Contraloría Para nosotros Ahora empezar A atencionar Me decía Fuera del aire Lo de Moca En Moca Estamos reconstruyendo Cinco puentes Estamos reconstruyendo Cinco puentes Pero porque Hay contratistas Que tienen la capacidad O la decisión De antes que su contrato Esté concluido Y registrado De aceptar Iniciar las obras Pero ahora En las 15 provincias Aprovecho este medio Para decir Que las 15 provincias Que están declaradas En emergencia Ya en los próximos días Vamos a iniciar La mayor parte De las obras Que hemos hecho El levantamiento Con alcaldes Y gobernadores Provinciales Porque no es Obra Pública Que ha hecho Un levantamiento Nada más De las obras Que hay que Que hay que Ejecutar Sino que lo hemos hecho También con las autoridades Municipales No importa El partido A que pertenezca Nosotros decimos algo Tratando de convencer A un compañero De panel De que en medio De un vuelo De un avión Lleno de pasajeros Uno puede Ejecutar al piloto Porque haya cometido Una falta Tiene que esperar Que el avión Aterrice Y esa es la teoría Ministro Que nosotros usamos Para poder entender Lo complejo Que está Esta situación En un país En donde Tres presidentes Brasileños Tres presidentes Dominicanos Cinco ministros De obras públicas Cincuenta Legisladores Posiblemente Veinte obras Diecisiete obras Públicas De las cuales Muy pocas Han sido terminadas Usted no puede Pararlo de golpe La oposición Que quiere La oposición Quiere A nombre De la justicia A nombre De la justicia Quiere paralizar El gobierno Porque así Ustedes fracasan ¿Cómo puedan Ustedes A conjugar Lo conveniente Con lo legal Y con lo moral Y con una oposición Que no da tregua Bueno finalmente Nosotros Como ministerio Tenemos que Seguir lo legal Lo que dictamine La justicia Será lo que Tendremos que seguir Si la justicia Determina Que no se pueden Seguir las obras No se seguirán Si la justicia Determina Que se deben Que se pueden Seguir las obras Entonces nosotros Tendremos luz verde Para continuar las obras Pero hay que esperar Lo que diga la justicia Si esa empresa Está trabajando Perdón O debería estar trabajando En este momento En el ministerio De obras públicas No hemos arrancado No, no en el mundo Ah si En Estados Unidos Ellos han seguido trabajando En el aeropuerto de Miami ¿Con qué fondo? En la 836 En Palmetto En todas las obras Que tienen en Estados Unidos El reporte que tenemos Es que ellos han continuado Trabajando Sin ningún inconveniente Que Estados Unidos Después de concluir Su investigación Establecer los niveles De multas Y lo que corresponde Al gobierno norteamericano Correspondiente a esas multas Cerró su expediente Y sigue ejecutando Todo Entonces lo que no sea Con préstamo Que ellos tengan Que buscar dinero Ellos pueden seguirlo Porque tienen los mecanismos Yo pienso que sí Que una obra Que tiene Que no depende De un préstamo Es una decisión Del gobierno Ya sea estatal O federal Si no tiene inconvenientes Legales De que el contratista Siga su obra ¿Cuáles son algunas De las principales obras Que en medio de todo esto Han tenido que parar Por el escándalo de Ebrecht? No es que le hemos parado Es que se pargan Se concluyeron Las que se estaban haciendo Y estamos supuestos Este año a arrancar Las que están Pero en proceso Entonces nosotros La parte de Rancho Arriba Ni Sao Sabana Sabana Larga Esa parte Está No se ha reiniciado Todavía Ahí se trabajó Hasta octubre O hasta noviembre No se ha reiniciado Están los tres elevados De la charla de gol Donde está el cruce De Sabana Perdida El cruce de Invivienda Y el cruce Hay otro cruce Son tres cruces Los tres pasos A desnivele O elevado De la Duarte Donde está El parque Duarte Donde está La Guayiga Y el del kilómetro Creo que es Diecisiete O veintidós Está también El paso a desnivel De la Veintisiete de febrero Con Isabel Aguiar La conclusión De Postergados Hasta que se resuelva todo Bueno sí Porque como Estamos Estamos viendo En que termina todo esto ¿Verdad? Entonces hay que Ponerle su Su debida Atención Dada la importancia Que tiene Y entonces cuando Se determine Porque por ejemplo Compras y contrataciones Determinó que no pueden Participar en nuevas licitaciones Hasta no concluir El tema judicial Pero la prudencia dice Que nosotros Observemos Y esperemos Que haya algo Concluyente En este aspecto Antes de reiniciar Todas esas obras Sí pero uno ve Que con todas esas obras No hay tanta presión Donde hay presión Es en Catalina ¿Qué piensa el gobierno Con Catalina? No Catalina Hay que terminarla El paso es que Catalina También representa No solamente Que vamos a eliminar El subsidio eléctrico Que gasta el gobierno ahora Sino que Catalina Cuando esté encendida Va a producirle al Estado Cuatrocientos cincuenta millones de dólares Cuando usted suma eso Catalina Le significa al Estado Mil y pico millones de dólares Anualmente Y además Hay un conflicto de intereses Catalina afecta mucho Esa es parte de la franja De la que yo le hago Muchos intereses Porque cuando Según la información que tengo Cuando Catalina arranque Habrán unas diecisiete Dieciocho plantas Que no encenderán jamás De las que hoy están generando De las que hoy están generando Entonces Está todo eso Pero Catalina Es algo fundamental Y de primer orden Otra empresa Otra empresa que la preside Charles Manate Que era embajador dominicano Embajador norteamericano En el país Hace unos años Y también Hay una empresa chilena Esas cuatro empresas Fue que vieron Toda la parte Diseño técnico Revisión de la parte financiera Revisaron todo De los términos de licitación Y realmente Esta licitación No tuvo en manos dominicanas Esta licitación Tuvo en manos De esas empresas extranjeras Y al final Habrá que concluir En que esa ha sido Una licitación transparente ¿Qué es lo que más Le piden a ustedes Cuando usted tiene En contacto con la gente Por lo menos En las visitas No Caminos vecinales Carreteras Reparación de casas Reparación de iglesias Reparación de puentes En la En la decisión esa De pasar las escuelas A horas públicas ¿Qué parte Del OISOE Se fue a horas públicas? Precisamente hoy A las nueve de la mañana En Miner Filmaremos ya El acuerdo de traspaso Donde se están Traspasando 329 escuelas Fue el último dato Que tengo En el día de hoy Al Ministerio de Obras Públicas No solamente supervisión Sino todo Escuelas y estancias Sí ¿Quiénes compran La tierra? Miner No son ustedes No El mantenimiento De las escuelas Sí va por cuenta Del Ministerio de Educación ¿Verdad? Sí El mantenimiento De las escuelas ¿Cuántas escuelas Ustedes estiman Este año Que deberían terminar O hacer? En todo el año Aulas Nosotros deberíamos terminar Cerca de Cuarenta Cuatrocientas escuelas Cuatrocientas Cuatrocientas escuelas Y tenemos que estimar Sobre ese tema Yo creo En los procesos Tan grandes De construcciones Y hospitales Y hospitales Yo me imagino Creo que es importante Una crisis Tica y la Chico Hubo una reunión Fumigación Que en estas En estas 15 provincias En emergencia Usted sabe Que todas esas aguas Crean muchos criaderos De mosquitos Por todos los lugares Han sido fundamentales En que en esa provincia No hayan habido brotes Recuerde que hubo un brote De lectopirosis En la Isabel En Puerto Plata Y nosotros inmediatamente Fuimos enviados A ayudar En ese tema Y fíjense Que no ha habido Más problemas A pesar de 15 provincias En emergencia Por tantas aguas Ustedes no han escuchado Ningún brote De zika Ni dengue Porque si hicimos Una cosa bien Y todavía estamos Fumigando en esa provincia Todos los días Bien Hay una pregunta Que hacen Que si ustedes pudieron Revisar los peajes El tema del contrato De los peajes Que por qué No revisan Samaná Estamos en eso Estamos en eso También Estamos en eso Lo que pasa es que Tenemos que tener La delicadeza del lugar Porque ahí hay Unos bonitas internacionales Y hoy en día Tenemos un mundo Globalizado Donde usted no hace Lo que quiere Si contratamos bien O contratamos mal Ya está contratado Ahora hay que ir Revisar con la delicadeza Del lugar Porque lo otro Fue bueno Incluso nosotros Nos reunimos Con una Con una misión Del MIGA El MIGA Es una institución Que depende del Banco Mundial Porque cuando se hacen Concesiones de este tipo Y este tipo De financiamiento El MIGA Emite un seguro Y si La compañía concesionaria Tiene problemas En el país El MIGA El Banco Mundial Tiene que pagar A la compañía concesionaria Y entonces estuvimos Conversando sobre Sobre todo ese tema Y en algún momento Se llegará a algún acuerdo Bien Hay mucha expectativa Más que en ocasiones En cuanto al discurso Del presidente Danilo Medina El próximo 27 de febrero Entonces usted Como dirigente Del PLD ¿Cree usted que habría Algún tema específico Que pudiera Adelantarse desde ahora Que pudiera estar incluido Que se podría Estar en Algún anuncio Del presidente En ese momento Bueno En cuanto a lo que A su cartera Se refiere No tenemos No tenemos ninguna Información Es un programa De un discurso De rendición De cuentas Que ha hecho El presidente Por el país Rendir la cuenta De los últimos 12 meses Y yo creo Que estará centrado En ese tema Principalmente Porque hay gente Que dice Quiere que el presidente Hable Pero ya toda la gente Que quizás No tiene la paciencia Suficiente O está condicionando Que si el discurso Será bueno o malo Dependiendo de los temas Que pueda tocar Pero que hable de qué Que la gente Quiere que hable De las situaciones Porque el presidente Habla todos los días Inaugura escuela Inaugura estancia Va a visita sorpresa Inaugura centro médico Pero que hable De qué tema Yo quiero que me digan ¿Qué es lo que quieren? Díganme Díganse Inserícense Hay un asunto Dice Euclide Gutiérrez Que usted no habla mucho En los comités políticos Si yo como ciudadano Quisiera que se conozca En ese comité O en el Congreso La posibilidad De que se modifique Una constitución Para incluir de nuevo Una reelección indefinida aquí ¿Qué mecanismo puedo usar? Porque yo quiero Que continúe El presidente Medina ahí Y es un derecho Que yo tengo Eso Usted le pregunta Al pueblo Esa pregunta Porque yo no lo he podido Convencer a usted Pero yo creo que usted Es el suyo Pero pregúntele al pueblo Doctor Adelante Justamente el doctor Se refirió A una de las preguntas Que tenía Porque yo creo Que es un tema Importante Porque creo que Ese contrato Santo Domingo Samaná Lesiona Sinceramente El interés nacional El Estado No puede estar Durante 30 años Aportando Por lo menos 60 millones de dólares Al año Eso es un abuso Y eso hay que buscar Los mecanismos legales Está firmado Sí Pero alguna brecha Tiene que ver A lo imposible Nadie está obligado Y ahí se está lesionando El interés nacional Lamentablemente Pero esto fue Odebrecht No, eso no tiene que ver Con Odebrecht Eso es Santo Domingo Samaná Pero aquí se revisó El otro contrato Son dos Santo Domingo Samaná Y el BTA El bulevar turístico El bulevar turístico El Atlántico Que pasa por la terrena Y eso La otra pregunta Y pienso que Ojalá usted se ponga Y todo su equipo En buscar las brechas Para darle el golpe A ese contrato Que no puede seguir Vigente Lo otro tiene que ver La situación Del puente flotante Ministro ¿Ese puente Es propiedad del Estado O hay un contrato De arrendamiento Que pesa sobre él? No es propiedad del Estado Bueno, dos cosas Yo estamos de acuerdo contigo Y nos identificamos Con tu exposición En cuanto a las dos concesiones De autopistas del Nordeste Y el bulevar turístico Del Atlántico Y ya te dije Que hemos estado trabajando En los últimos dos años Sobre ese tema No olviden Que nosotros Fuimos Los que cancelamos El contrato de Dobicom Que representaba 3.700 millones de dólares En un periodo similar De 30 años Pero ahí no teníamos Un problema De orden jurídico Porque somos Una sociedad organizada Y tenemos que ser Repetuosos De nuestro orden jurídico Por eso yo digo Que hay que dejar Que se actúe En la justicia Sin presión Por un tema De orden jurídico Incluso yo he visto Personas que dicen Que el presidente Nombre un fiscal Independiente Para el tema Odebrecht Pero es una irresponsabilidad Porque el presidente No tiene injerencia En nombrar un fiscal Independiente Es un tema De la justicia Y del consejo supremo Judicial Entonces para una cosa Le piden al presidente Que intervenga Y para otro Entonces que no se meta Entonces esas son las cosas Que yo llamo la atención Que yo veo una serie De desesperación Y que como sociedad Debemos de estar organizados Porque en este país Que vivimos Y este país Nos duele a todo Y aquí al final Lo que la población Quiere es echar Hacia adelante Entonces Vendrá un proceso De sincerización En ese tema El otro tema El puente flotante El puente flotante El puente flotante Es propiedad del Estado Nosotros entendemos Que habrá que licitar Para ver si O se hace un puente Por algún otro lugar Un puente definitivo O si se mantiene La idea De mantener un puente flotante Y entonces Se construyen Dos barcazas nuevas Y se construyen Eso se ordena Se construyen Vienen y se instalan Inmediatamente Mientras tanto El puente flotante Que tenemos Le da Tiene un contrato De mantenimiento Y se le da Mantenimiento cotidianamente En el momento En que hay una fisura Y coge un poco de agua Y se la de un poquito Entonces Se saque el agua Con bomba de chique Se suelda Y queda en uso De inmediato Así que eso también Ya veremos Pero como le dije Nosotros Ahí volvemos A Usted sabe Como cuánto cuesta En esa barcaza A nosotros Nos han enviado propuestas A alguna gente Que van desde 10 millones de dólares A 14 millones de dólares Cuando usted habla De 14 millones de dólares Para poner el rango Melejo Usted está hablando De 800 millones de pesos Entonces ahí yo hablaba Que como sociedad Nosotros tenemos que entender La clase dominante En términos de productividad Industrial o comercial Que tenemos que ser conscientes De que tenemos una población Que esté esperando Que se vaya en auxilio De ellos Que un país Que depende De su vialidad Y de su vía de comunicaciones Para el desarrollo Que tenemos que saber También Que tenemos que cooperar Con el pago De los impuestos A ese tema Tengo que traértelo Porque la cabeza Cada vez que Hay muchísimas cosas Que yo Sé que hay que hacerla Que me Que me da pena Que me sensibilizo Pero no puedo hacerla Porque no hay dinero Entonces Por eso yo no puedo Mi cabeza Quizá empresarial Me Me traiciona Por eso cuando nosotros Llegamos a obra pública Que vimos que los ingresos Del peaje Lo manejábamos nosotros A discreción En una cuenta corriente Y pagábamos Lo que entendíamos Que teníamos que pagar Como ministerio Y después de deshacer El contrato con Dobicón Eso aumentó muchísimo Porque recuperamos Tres parqueos Tres peajes Ya se había Recuperado el de Codaxa Que no habían condenado Se recuperaron esos tres Ya era un monto Importante Y entonces nosotros Dijimos No espérate Vamos a hacer una fiducia Que controle estos fondos Y los ponga a disposición Del desarrollo de la nación A través de la vía Y por eso En la fiducia Que nosotros Como ministro Encabezamos Con el equipo Nuestro técnico El presidente De la fiducia El RDVIA Es el ministro De Hacienda El vicepresidente Es el ministro De Planificación Economía Y Desarrollo Y el ministro De Obras Públicas Actúa como secretario Porque Y nos quitamos Con esa potestad De nosotros Decidir Sobre importantes Sumas Del dinero Bien Tranquilo No se puede estar Porque Las peticiones Sobrepasan Las posibilidades Económicas Pero Yo quiero hacer Una pregunta Final Ministro Tanto El ministerio Que maneja Fondo No como Educación Pero Muchos fondos En obras públicas Como el propio Presidente Ustedes están Tranquilos De como Se están Manejando Los fondos Públicos Ustedes Duermen Tranquilos Con el asunto De como Se manejan Los cuartos Si Nosotros Nosotros Dormimos Tranquilos Muy tranquilos Y mire Don Julio Déjeme decir En ningún gobierno En la historia Pasada Todo tiene su tiempo Pero el país Avanza Nosotros somos De Creemos Que el país Avanza Y en esta gestión De gobierno Del presidente Danilo Medina En la primera Y en esta segunda Los pasos Que se han dado Para usar Los fondos De buena manera Con transparencia Y de manera Organizada Nada más La aplicación De la ley 340 Los procesos De ley 340 Lo que se ha avanzado A partir del 2012 Hasta acá Yo le digo Que en el 2012 Se hicieron unos Dos mil y tanto Procesos De licitación A través De la ley 340 Y eso Pasó En el 2013 Se hicieron Sesenta y un mil Sesenta y dos mil Procesos Y ya nosotros El gobierno Hace cien mil Procesos De licitación A través De la ley 340 Usted sabe Lo que es pasar De dos mil Procesos De licitación Anuales A cien mil Procesos De licitación Anuales Eso Nada más Se logra Con una voluntad De de arriba Con una voluntad De de arriba Y ya usted Y ya usted ve El decreto Que ha salido Que 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 no es Para nosotros Como ministros De obra pública Tenemos Nuestra quizás Que nos Ata un poco La mano Sobre el manejo De los fondos Que ahora no se puede Licitar Si usted no tiene Una certificación De la dirección General de presupuestos Porque usted empezó Una licitación Para garantizar El repago Eso quiere decir Que si un contratista Va y le dice Presidente Yo quiero arrancar Esa obra Usted me paga Después Ya eso no se puede No se puede ni licitar Ni empezar un proceso De licitación Entonces mire Yo le voy a poner Una cosa Un ejemplo a usted Yo como ministro De obra pública Nosotros no tenemos Un límite discrecional Ni de cien mil pesos Siquiera Yo no tengo Un límite discrecional De nada O sea que yo voy Hay una emergencia Y yo voy Yo no puedo hacer nada Excepto que hay Una declaratoria de emergencia Si Eso es para que la población Sepa Que no se hace Y el proceso Cuando se cambió Llegamos al poder Que se cambió A final de septiembre El reglamento De la 340 Fue orientado también En ir controlando Y que no se Un ministro No puede endeudar Al estado O sea Se han ido dando Pasos gigantes En el control Del manejo De los fondos Para que se manejen Con transparencia Pero Un país Y una sociedad No cambian De la noche A la mañana Es un proceso Es un proceso Es un proceso Por eso Usted me dijo Una amnistía Yo le dije Bueno si hay que De una amnistía Para ponernos de acuerdo En términos empresariales Y que digamos Porque yo le voy a decir Una cosa Usted sabe Lo que es un deporte Aquí Para ponerle un ejemplo Aquí usted Con una propiedad Vale 10 Pero el IPI En impuesto interno Ten 2 Se venden 2 Entonces 2 oficiales Y 8 no oficiales Eso hay que terminarlo Pero para eso Hay que actualizar La base de datos Pero cuando le actualicen La base de datos Entonces usted tiene Que pagar el impuesto Del 1% Sobre el IPI Entonces Hay cosas Que son sistémicas Que obligan a Porque entonces Usted tiene que hacer Un capital gain Si usted Tenía 2 impuestos internos Y usted vendió en 10 Entonces usted Se ganó 8 Tiene que pagar su impuesto Que no existe realmente Porque el valor Ha subido en peso Producto de la devaluación No es una ganancia tal Entonces por eso Yo me refería Que tenemos que hacer Un pacto Sociedad Gobierno Lleve lo que lleve Lleve lo que lleve Para nosotros Poder avanzar Como país Yo creo que un pacto Es difícil Porque la oposición Está buscando cualquier cosa Inclusive No, pero yo no hablo De la oposición Yo hablo de un pacto De los sectores Dominantes En la vida económica Pero los sectores dominantes Usted sabe bien Que cuando tú le dices A partir del 18 Van a salir 10 plantas Generadoras Es un tablazo Bueno Y el pacto fiscal Es un tablazo Pero ya fue suficiente Eso puede ser En materia de pacto fiscal Ya fue suficiente Porque también hay que tener Pero también hay otra forma Hay que tener límites Ahí está Dos mil cuarenta millones Dos mil millones Que lo compren Y ya Yo hice uno Yo hice uno ejercicio Y una vez esa planta Esté produciendo Si se hace un IPO público Como empresa pública Dada su capacidad De generar ganancias Esa planta pudiera valer De tres mil a tres mil Quinientos millones de dólares Actualmente Cuando usted prendía Bueno Sin el terreno Claro Porque usted sabe Que la valorización Usted tiene un valor En proyecto Tiene un valor Cuando el proyecto Está en ejecución Pero tiene un valor Cuando ya el negocio Está corriendo Que ya no es proyecto Ni está en ejecución Sino que está produciendo Ya hay como negocio Porque usted no vende Un activo Usted está vendiendo Un negocio productivo Y su ganancia Su valor Viene dado Su capacidad De generar flujos Y ganancias Bueno El tema de esos terrenos Que tienen un derecho a uso La iniciativa Catalina Cuando usted hace Ese ejercicio del valor ¿Incluye el precio Del terreno O sin el terreno? Eso está 100 años Y cuando nos hacemos El ejercicio del valor Nada más Logramos vilumbrar 30 años O sea que quedarían 70 años más Para seguir sacando ganancias Bien Ministro Vamos a darle las gracias Y vamos a esperar Que las cosas Se normalicen Y seguir todas esas obras Porque para hacer 500 obras Necesitan mucho tiempo Y mucho dinero Que quizá por eso Ustedes insisten En el recurso propio Pero el recurso propio Viene de los impuestos Por eso es que hay que pagar Precisamente ¿Verdad? Ya no podemos endeudar Más esto Porque incluso Todo este tema De la delincuencia Que es uno de los temas Que más se ha estado En el tapete La delincuencia Se combate Con la creación de empleo Y con subir El estándar de vida De lo más necesitado Todo se relaciona Con la capacidad Del gobierno De resolver Las necesidades primarias De la aprobación Bien Gonzalo Castillo Ministro de Obras Públicas Gracias Y mucho éxito Muchas gracias a ustedes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!